Master Music Producciones Chay las y un papas, naquí ni Triste huay no y fad, naquí ni Bando realidad, naquí ni Ay serenita, serena Ay serenita, serena Encantadora, naquí Encantadora, naquí Chay las y un papas, cacuñi Chay las y un papas, cacuñi Encanto yo sin cacuñi Bando realidad, cacuñi Andahuaylas, Apurima, Cusco Ayacucho, Huancabelica, tierra querida Siempre te llevaré en el profundo de mi corazón Chuklu, puja, pisilina Chuklu, puja, pisilina Chuklu, puja, pisilina Y ma sumantan, cacuñi Ayca sumantan, cacuñi Chay las y un papas, cacuñi Chay las y un papas, cacuñi Bando realidad, cacuñi Chay las y un papas, cacuñi Chay las y un papas, incanto Bando realidad, cacuñi Tristí, wey, nuy, cacuñi Naquist, cacuñi Burku pisapang kundurpes Manas hay cha tegun ganju Chay las y un papas Manah un gait nanti yiju Amur si duni lech gaj di Chá gabbita la uyih abas Manas muchpun tak un ganju Chay las y un papas Amur si duni lech gaj di Manah un gait nanti yiju Chaynacho y Chamanacho Rubén Meneses Quispe Castiano Mirka Y su esposa Norma Curi Vamos Con esta guitarrita Belmín Núñez Música Música